¡Hola chicos y chicas! Bueno, hoy estamos a jueves Y jueves, jueves, jueves 9 Porque ayer fue el cumpleaños de la tata Entonces jueves 9 Y bueno, son ahora mismo las 5 Las 6 menos 5 En uno reloj las 6 menos 5 Y en otro las 6 menos 10 Aquí cada reloj tiene 5 minutos de diferencia Bueno, contaron Que yo estaba, estoy editando ¿Veis? Ahí estoy, editando Otro vlog del fin de semana Y bueno Hoy hace un Mira, ayer hizo un día de viento Horroroso, un calor Seco horroroso Pero malísimo, malísimo, pasamos un día horroroso Con tanto viento Y con tantísimo calor Y bueno Y hoy está la cosa más tranquila Estamos como a 35 grados Por ahí Oye, se nota, ¿eh? Se nota Y estamos súper bien Tú fiaros si es Si estamos bien Tengo las persianas bajas Como podéis ver Tengo las persianas bajas Pero allí Pero aquí, ¿vale? Tengo las persianas abiertas Mirad Mirad, ¿veis? Tengo las persianas abiertas Y no hace calor ninguno Se está súper bien Como en este lado no da el sol Que el que está dando el sol Es por este ¿Veis? Cuánto es estupendo ¿Veis? Ahí está Uy, de verdad Mirad, el otro día le compramos a los niños Ayer le compramos a los niños Una cosita del kinder Una cajita del kinder Y mira, venía Esta oreja O sea Esta oreja, vamos Si fueran Diademas con la orejilla Es más gracioso Y están muy buenas Son muy bonitas las cajas Pues mirad Estas son las cajas que os decía Mirad, qué graciosas Y la orejilla La filpa venía ahí La oreja venía ahí Metía Haciendo esto aquí Graciosísimo Y por dentro son así A ver si la puedo abrir con una mano Así Mirad Mirad, qué graciosas Son como chocolates Cada Vienen tres chocolates diferentes Y creo que son 10 de cada uno ¿Veis? Así Y mirad, qué pinta Buenísimo Así que Mirad Lo tenemos en el figurífico Porque están derretidos Vinieron de la tienda Aquí derretidos Derretidos Así que nada Ahí está Qué graciosísimo Bueno pues Y ahora nos vamos a ir a arreglar Que nos vamos a ir a dar una vueltecilla Que ya que nos hace tanto calor Nos vamos a ir a dar una vuelta Y bueno Pues ya está Nosotros nos vamos a arreglar Que nos vamos a ir a la calle A comprar una cosilla Que queremos ¿Vale? Y bueno Ya damos una vueltecilla Y a ver si esto es lo que queremos comprar Así que Nos vemos Hasta ahora Hola Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno Estamos a sábado Acabo de llegar Son las 3 y 5 O 3 en punto La 3 y 1 La 3 La 3 y 1 La han dejado por un minuto Mentirosa Sí Mentirosa Mentirosa Bueno Tata Que acabamos de llegar Y José estaba ya poniendo la mesa Y vamos a comer todos juntitos Os lo voy a enseñar Mirad qué rico Hoy ha hecho alubias blancas Con patatas y choricillos Mmm Qué rico Qué rico Bueno pues aquí Aquí tenéis ¿Veis? La comídica Alubias blancas Choricillos y patatas Y carne Y pollico Muy rico Muy rico Muy rico Riquísimo Vamos Y el niño está mojeteando Ahí mojeteando está Se le encanta mojetear la salsa Bueno lo que es el cardito Pues bueno Buen provecho Hasta ahora Bueno Pues ahora me voy a poner a arreglar Todas mis cosas de maquillaje Y de cosmética Que lo tengo Lo he sacado aquí a la entrada Y lo voy a guardar Lo primero que te voy a quitar Los chapetones esos Que ya no pintan nada Bueno nada de nada Que todos los días digo Que lo voy a quitar No lo quito nunca Bueno pues ahora lo voy a quitar Y mira Tengo esto por aquí ¿Veis? Y voy a Aquí es donde tengo Todos los ¿Veis? Maquillaje Por aquí también Cosas de paletas Y cosas Y cremas Y no sé qué Lo que voy a hacer Cosas que están muy antiguas Quitarlas Sé más o menos Cuando las compré Y entonces lo que voy a hacer Hacer un Vamos Un espolvoreado De quitar cosas Todo lo que esté feo Ya que no use Y no lo quiera Fuera ¿Vale? Porque eso ya tiene que estar Está caducado Así que me voy a poner a ello ¿Veis? Lo enseño por encima Está lleno de cosas Que van metiendo y guardando Un montón de De cosas Así que Por aquí igual ¿Veis? Muchas de ellas Voy a preparar ya Lo que es para las Las cosas que son Para un sorteo Las voy a También aquí A Con sorteo También las voy a A preparar aparte Y eso Me voy a traer un ventilador Porque aquí Hace mucho calor Aquí hace mucho 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 Chiquilla Porque está todo cerrado José está ahí Con la puerta Se oye fútbol Pues escucháis Está habiendo fútbol Y yo me voy a poner Atrás del ventilador Y me voy a poner A hacer esto Y a prepararlo todo Y veréis Al final Como lo voy a dejar Porque pienso Tira muchas cosas Que ya ni uso Ni me gusta Ni nada Así que Venga Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno Pues voy a enseñar Que mirad Así es como ha quedado Lo del maquillaje Nada más que tengo Esto No hay más No hay más Y esa bolsa Es Los productos que voy a hacer Para el sorteo ¿Vale? Entonces os voy a enseñar Que aquí tengo Esto Esto a ver si lo coloco bien puesto Es que no lo he terminado De colocar ¿Ves? Pintalabios Parra de labios Ahí tengo unas cuantas Que he dejado Que más así Que me gustan Estas son las muestras de abón ¿Ves? Una muestra de abón ¿Qué es eso? Lápices 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 aquí Por aquí tenemos Las sombras Coloretes Y cosas iluminador Así que son Esto se ha movido Esto estaba colocado ¿Veis? Que son así De En cajita ¿Veis? Que son chiquititos Esto son como individuales ¿Veis? Individuales Individuales Coloretes Coloretes Polvos Otros coloretes Que son preciosos Esto es un espejo Y por aquí tengo Un kit de cejas Y sombras así Chiquititas ¿Vale? Hay que montar Aquí tengo un montón Yo no Aquí quiero tanta Y bueno Y aquí tengo lo que son Las paletas Ah bueno Y esto lo voy a poner aquí arriba Esto se lo puedo poner aquí arriba Que es más chiquitito ¿Veis? Lo voy a poner aquí arriba Y aquí tengo paletas Todas las paletas Que he dejado Así A ver que os enseño Ahora Estas son las paletas Que me regaló una amiga ¿Vale? Tengo aquí chiquitita Ahí ¿Veis? Estas son paletillas Que es la que he dejado Porque quiero He tirado todas las antiguas Todas todas las antiguas Las he quitado Porque son muy antiguas Y ya no Estaban ya Rotas Algunas Y digo Bueno Pues fuera A ver Mira que tengo otra Otra vez Esta también Voy a poner por aquí arriba Ahí arriba Así Entonces pues Solo que tengo Cuatro casillas Que no son muchas La verdad Bueno Bueno si son muchísimas Para lo que yo me pongo Son muchísimas ¿Vale? Ahí está ¿Veis? Algunas son preciosísimas Pasad ¿Veis? Ahí tengo Las tengo puestas así Como esta Y esta encima Bueno pues ya está Ya os enseño Lo que Si queréis que os haga Un Os enseño Una por una O yo os lo enseño ¿Vale? Mis paletas grandes Mis paletas pequeñas Y como queráis Ya me decís vosotros En comentarios Si queréis que os haga Que os lo grabe Si no os lo grabo Y eso ¿Vale? Bueno y ya está Y eso no os lo enseño Porque son los productos De sorteo A ver si lo preparo Y lo hago Para subirlo prontito Antes que nos confíen Otra vez Y no pueda mandarlo ¿Vale? A ver Así Bueno pues ya está Mis chicos y mis chicas Ya os lo he enseñado Como ha quedado Lo único que tengo Ay espérame Que no cierres Que le cuesta cerrar No está bien Ahora ¿Ves tú? Y ya Esto es ya Todo lo que Me ha quedado de maquillaje Y las cremas Las tengo en el cuarto de baño Bueno Y para cenar Hoy Me toca Chino Mirad La ensalada está no pinta La ensalada no es Es nuestra Arroz Eh Tallarines Tallarines Bueno este es arroz Especial de la casa Negro que le gusta Sí Este es tallarines Arroz tres delicias Eh ¿Cómo irá? Pollo con almendra Pollo con almendra Y una gamba Y eso es Gambas Gambas picantes Y nos han dado Por variar un poco Sí El pan de gambas Y el La salsilla Y nosotros hemos cogido La soja La soja Ahí está Bueno Así que esta noche Pues vamos A variar De comida Que no sea siempre Después del palizón Después del palizón que tú Te has pegado Me he pegado un palizón Niña Lo he dejado todo Luego lo voy a enseñar Lo tengo todo preparado Todo arreglado Todo limpio Y gracias a Dios He tirado tres bolsas De De maquillaje Cosas de maquillaje Y de Cosméticas Que estaban ya pasadas Estaba yo ya pasadas Ya agolían Y digo Mira Ala Fuera Y cosas que no me voy a poner Ni nada Así que nada Venga pues Buen provecho Y bueno Y ahora ya después de cenar Me he puesto a editar ¿Vale? Estoy editando el vídeo Del día del cumpleaños De Laurita Y ahí estoy ¿Veis? Ahí está Mientras estos niños Están por aquí Que están jugando a Animal Crossing Acabo de talar un árbol Vale Muy bien Ahí está ¿Veis? No tengo a caquilla Ni cuello Ahí está Bueno Pues ya está Está parado